Una cooperativa que nació allá en 1925, o sea que ya tiene un montón de años, este año cumplimos 96 años, y nació acá en la zona de Fran, ¿para qué? Para hacer, cierto, aquello del cooperativismo de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque los productores lecheros de ese entonces vendían su producción a gente que venía de afuera, ¿no es cierto? Y cada uno individualmente no podía luchar para mejorar los precios defendiendo, ¿no es cierto?, sus productos. Entonces surgió la idea de asociarse, de agruparse, para defender la producción de toda la gente, de los tamberos esencialmente, y así nació la Asociación Unión Tambero para vender sus productos en conjunto y a posteriores industrializarlo, ¿no es cierto? Hoy por hoy la cooperativa nuestra no tiene más la industria, en algún momento hubo una crisis, ¿no es cierto?, tuvo que desprenderse de la parte industrial, y bueno, quedamos con una cooperativa, ¿no es cierto?, fundamentalmente fabricantes de alimentos balanceados y de venta de productos veterinarios, de insumos para el campo, semillas, fertilizantes, etc. Hemos incorporado en los últimos tiempos, ya hace algunos, no tantos años, el tema del acopio, y bueno, nos hemos estabilizado fuertemente, ¿no es cierto?, venimos creciendo, hemos abierto sucursales en algunos lugares, ¿no es cierto?, tenemos una planta importante acá en Fran, una planta de distribución, tenemos nuestra planta de balanceados en Colonia Nueva, acá también en el departamento de las colonias, y bueno, y dentro de las sucursales que abrimos, ¿no es cierto?, consideramos interesante e importante para la zona, abrir una sucursal ahí en San Carlos Centro, que está a cargo del señor Moro, y donde realmente nos está yendo muy bien, porque hemos tenido acogida dentro de los productores de la zona, y bueno, qué sé yo, estamos desarrollando esa sucursal, ¿no es cierto? Está muy bien. Carlos, el último miércoles se realizó una asamblea extraordinaria, cuéntenos cuáles fueron los temas que se abordaron. Sí, totalmente. Bueno, el miércoles hubo una asamblea extraordinaria, y una asamblea ordinaria seguidamente, aquí es extraordinaria. La extraordinaria fue para solicitar a los asociados la autorización para permutar una parte del inmueble que tenemos acá en Fran, en frente de la plaza, un lote de 670 metros justo en La Ochava, para permutarlo por metros cuadrados de construcción, porque queremos erigir acá donde teníamos el viejo camping, a caso de la avenida San Martín, y donde estamos instalados ahora con la sede de distribución, queremos erigir nuestra nueva casa central, digamos. Entonces, un poco la idea era que los socios nos autoricen a permutar aquel inmueble por metros cuadrados de construcción, en un acuerdo de colaboración que estamos llevando adelante con la cooperativa 8 de septiembre, la cooperativa de vivienda de esperanza. Y entonces, se levantará un edificio ahí en frente de la plaza, un edificio de 6 pisos, que se va a llamar Centenario, porque esperemos que se termine más o menos acompañando los plazos de los 100 años de existencia de la cooperativa. En el 2025. Sí. Y bueno, y haremos, no es cierto, con la parte de utilidad nuestra, vamos a, o sea, la 8 de septiembre nos pagan con metros cuadrados de construcción en la sede nuestra, que va a tener más o menos aproximadamente mil metros cuadrados acá en el viejo camping de la cooperativa. O sea, subsiguientemente a esa asamblea extraordinaria se llevó la asamblea anual ordinaria de, bueno, de balance, de aprobación de balance, memoria, estado de cuentas, distribución de excedentes y elección de autoridades, donde los asociados tuvieron la, no sé si la buena idea o mala, qué sé yo qué, de elegirme al presidente. Lo que acepté con mucho gusto, porque bueno, soy productor tambero desde el año 85, hace 10 años que vengo participando acá activamente en la cooperativa, como asesor, como consejero, la quiero, tengo la camiseta de la cooperativa y estoy rodeado de un equipo de gente extraordinario, gerente, empleado, consejero, realmente gente que vale lo que pesa, hay algunos que están bastante gordos. Trabajando, trabajando con mucho gusto, realmente. A priori, mientras lo escuchaba, pensaba, a priori es un gran negocio, digo, para la cooperativa, esta permuta. ¿Lo aprobaron inmediatamente los socios? Sí, es un buen negocio. A ver, ¿por qué? Porque nosotros ahí en esa esquina, ¿no es cierto?, donde estaba la sede de la cooperativa, cuando se vende Mil Causas y de Anónimas que le adquiere el grupo Sabensa, ¿no es cierto?, de Francia, ellos estuvieron alquilando, alquilándonos ese inmueble durante 8 años y después lo dejaron de alquilar y el inmueble quedó desocupado porque realmente para las necesidades nuestras era superlativo, superlativo, nos quedaba grande, ¿no es cierto? Entonces siempre pensamos qué hacer, hubo alguna idea de fraccionarlo, de dividirlo en pequeños lotes, y bueno, y después en definitiva, ojo, aclaro que el total del terreno son 4.000 y pico de metros cuadrados, ¿no es cierto? Y después surgió esta idea, por charlas que tuvimos con esta cooperativa y con otra gente, de hacer un edificio donde solo afectamos, afectamos 670 metros cuadrados aproximadamente que es en la ochava, lo cual significaría que nos queda un remanente muy importante para hacer alguna otra operación futura. Y bueno, y nosotros hacemos nuestra nueva sede acá, como te decía antes, acá en lo que era el viejo camping de la cooperativa, y bueno, y así vamos avanzando tranquilos, y bueno, y con mucha fe y con mucha esperanza lo que se puede seguir trabajando ahí en San Carlos Centro y todas las zonas de influencia. Sí, nos ha dicho el ingeniero Moro que arrancaron con el pie derecho, digamos, con muy buena aceptación por parte de los vecinos y de los productores de esta región. Sí, sí. Además, debo decirte que el ingeniero Moro es un gran valor desde el punto de vista de la ingeniería, de la defensa de la cooperativa, de la defensa de sus clientes, de la defensa de los productores, lo cual significa que se están haciendo, ¿no es cierto?, buenos negocios, tanto para los productores como para la cooperativa, porque en definitiva ese es el sentido del cooperativismo, ¿no es cierto?, la ayuda mutua, lo que te viene bien a vos como sos y le tiene que venir bien a la cooperativa, ¿eh? O sea, ayuda mutua y solidaridad, solidaridad con los socios, con la familia y con la comunidad. Seguro, está muy bien, me parece interesante el concepto. Carlos, le agradezco mucho la gentileza que tenga una buena presidencia. ¿Dos años es el mandato? No, en principio es uno, después veremos qué pasa. Bien. Por ahora uno, vamos tranquilos con este, que esto si uno lo quiere llevar adelante con entusiasmo y con cariño y con dedicación, bueno, lleva su tiempo, porque acá hay muchos frentes abiertos, ¿no es cierto?, y es lindo atender.